Vamos a hablar ya del clásico que se viene este sábado, el clásico entre Comunicaciones y Municipal, los dos rivales por historia más ganadores también del fútbol guatemalteco. Hablemos de Comunicaciones, el rival, mi estimado, bueno, el local, quiero decir, mi estimada Sanguina. Así es, Comunicaciones que en esta edición de un clásico más en la historia del choque de los dos grandes equipos del fútbol guatemalteco, pues será local en este compromiso. Un Comunicaciones que ha aprovechado muy bien, me decían, estos días que no hubo actividad, pues ellos también postergaron su compromiso correspondiente a la fecha número 9 y han estado de lleno preparándose para lo que será el partido para Comunicaciones más importante siempre en cualquier torneo, enfrentarse a municipales, ese partido en donde Comunicaciones siempre querrá ganar y hacerlo de buena manera, ya todo listo, bajas, me parece que en este momento solo el caso de Freddy Pérez, lamentablemente pues es positivo por COVID-19 y esto lo deja fuera de la convocatoria para el clásico. Más allá de él, no tengo conocimiento ni me reportan de alguna otra baja para los cremas. Entiendo que lo de Larín llamó mucho la atención, la lesión que tuvo pues jugando ya con su selección, pero a mí me dicen que tal vez puede ser que él aparezca, no me dicen que está completamente descartado, entonces siempre lo sigo dejando ahí entre paréntesis en el caso de Larín y solamente Comunicaciones se concentrará el día de mañana ya para el sábado, están enfrentando a Municipal. Pedro, con Larín o sin Larín Comunicaciones es un hecho muy peligroso, no cambia. Larín aportará lo suyo, pero Comunicaciones tiene un recurso humano importante, si no va Larín no tiene impedimento, Rafa, ¿verdad? No, estuve averiguando justamente al principio porque justamente con Pedro manejábamos una probable desde el día martes, miércoles aproximadamente, que no habíamos tenido la oportunidad de compartir con ustedes, pero desde un principio me colocaban a mí a Larín y preguntaba yo, bueno, pero él para ese momento ya estaba con una molestia por lo de la selección, me decían no hay que descartarlo y de entrada me colocaban a Larín, pero averigüé y Rafa están en óptimas condiciones, entonces... Rafa será una opción siempre. Rafa, seguramente, naturalmente será siempre, sí. Y uno de los que apunta también para ser titular, o que podría parecer, es José Pinto en la línea defensiva de Comunicaciones. Esto es lo que habla respecto de enfrentarse a Municipal. Bueno, la verdad que muy bien, gracias a Dios pues hemos hecho unos muy buenos entrenos, en lo grupal pues el grupo está muy comprometido, está muy intenso, trabajando de una buena forma, y uno personal también feliz de volver, está entrenando al 100% con los compañeros y pues se viene un bonito partido para seguir con la buena racha con la institución. Bueno, pues hay que ver el lado positivo también, nosotros veníamos de un mes de jugar nueve partidos, y también pues es un buen descanso para nosotros de venir de una larga seguidilla de partidos, y esto, esta semana pues sirvió para recuperar a la gente que venía con alguna molestia, con algún desgaste físico, llegar a punto para poder encarar esta nueva faceta del torneo de una mejor forma. Pues es un rival pues complicado, sabemos desde que es el archirrival, y entonces nosotros también nos preparamos para hacer lo nuestro, para hacer un buen partido, y obviamente para que podamos conseguir los tres puntos. Comunicaciones local en este compromiso, edición 315 del clásico guatemalteco.